Rapero desde hace un tro de tiempo, no ha visto nada, ni ha llegado a nada, ni tiene nada, químico, pásale la cultura. Yo bajo mi estómago en un transforme, lo que muerde la película, gigante, porque lo que me rodean son partículas. A tu el que se oyente, en esa etapa de los oídos, porque los muertos y los sordos se surdan con el sonido. Sangro cuando estribo, yo te parto como un kilo, hago un suceso contigo y lo pasan al rojo vivo, tranquilo. Tú eres chota, no compara estilo, en ADN, delincuente, el químico tan positivo. Rueda que no hay chance, llegó el gallo palmanilo, mucho amparo, después que el mono presentó al pupilo, así que corre. Pero ten cuidado si te demora, mi garganta al toca libre como una ametralladora. Al que se pase conmigo, le paso la pulidora, te vamos a meter más balas que besos, y el instalador aportunada. Por el que quiera competir que salga, yo tengo el piquete que te hace la vida amarga. Véjale como que estamos, si tú quieres lo matamos, voy a llamar tu estilo crudo, a plomo lo cocinamos. Nosotros te empaquetamos, sin tener que tengarnos, le llegaste al voltaje, ubica que no jugamos. Químico y el hijo de Ñonga, no busques que te la pongas, con tu flow más atractivo que el disco de Sarandonga. Dime maldita rana, rapa en pita de conga, yo vine con Monkey Lab para explotar tu coche bomba. Oye que vos, oye que, 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 que la rabia la quita el veterinario. En mí no hay traición, soy agradecido, bendecido. Y rompo el orden establecido, el miedo. El que está en guerra lo pongo a que corra. Entré a la cabina y tembló la tierra. Imagínate, me llega mensaje por satélite. Algo me dice, di que que te diga, retírate. No soy inteligente, pero de mí, nútrate. Sal de esa olla pa' que no te cocine. Va a tener que pagar taquilla pa' verme en el cine. Va a tener que pagar taquilla pa' verme en el cine. Y esa nota, suéllame con eso. Y esa nota, suéllame con eso. Y perdiste en crear todo tu progreso. Futuro, pasado, al presente, lo regreso. Y aviso que tengo mi suite en el paraíso. Suerte como la tierra que se borró del mapa. Si quiero con tu tripa, mando así una hookah. Oye, que vos me ubicas, identificas en las condiciones que está el que me critica. Piénsate, no hiciste, nunca fuiste. ¿Qué dijiste de que tienes? ¿Qué arrepentiste de que no te den follow? ¿Dónde están tus seguidores? Me dejaron solo. Quiero el tiempo contigo y a la vez me atraso. Pa' ayudarte ahí es que te hago caso. Tú vienes siendo un subaterno de los rasos. Te cojo de swap y te pego el piso. Pon bien que tú cuentas con par de viciosos. Que por drogas se aprueben a mentesos. Te cojo de hackeroso. Tú no hiciste nada con lo correcto, ahora mucho menos con lo incorrecto. Aquí es lo que te digo. Te voy a seguir diciendo en este mundo que estoy reviviendo y te estoy matando. difundo, lo que son de los tuyos son como un cuadro de sangre de la mala derramada por el diablo. Estamos ready para la pelea y no dejo huella, mentira tuya y de la profecía de lo maya. A raya que ahora estoy preparando el químico. Aunque no soy científico, te consideras un católico sin ejemplo bíblico. En mi generación yo controlo y pongo mi ejemplo. Eres lo mío, el delincuente que coge pa'l tempo. Esto es por deber y por tu envidia criminal. Ultramega universal entre cualquier clase social. Esto es mentido y me van a tener que soportar. Pa' que lo sepa, ahora vengo con mi línea de ropa. Punky Black es una marca registrada sin trampa. Punky Black es Punky Black registrada sin trampa. Star March on Record, la mansión de las estrellas. Ultra Mega Universal. Monkey el Megadipo. Oye que vos, oye que vos. Químico. A los Fox Studios. John Neon produciendo. Mi pana, ¿y cuándo usted ha sido de nada? Palomo el diablo. ¿Qué es lo que usted dice? Gorra de lao, pantalón, tumbao y tenis gatao. Desde el 84, abusador, sasa, barbarazo. ¿Y qué es lo que tú estás diciendo? Me siento loco. Madre. No, 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 no. Oye lo que tengo ahí sí. Yo, lo que estoy ya es cura es ustedes. A mí el artista no me fuga, yo tengo el artista de putrao. Ustedes están divariando, que el que sé ni representa esta mierda soy yo. Y lo que te digo. Boy Warrior, el legend. Oye que vos, oye que vos, oye que vos, oye que vos. Talia y te duro. Oh, jeep.